Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Este va a ser un poco distinto porque aunque esté aquí ahora en el aviario no os voy a hacer un vídeo en el que os está enseñando algo específico. Va a ser un poco de dirección a los dos siguientes vídeos que voy a subir y que me deis un poco opinión para, depende de lo que me digáis, hacer una cosa o otra con respecto a cómo enfocar el canal. Entonces, también tengo un par de noticias que daros, alguna buena, alguna mala, y bueno, estamos escuchando de fondo los belleros y me imagino que enseguida se pondrán estos a cantar porque acabo de separar al macho de aquí de la voladera que se estaba pelando con los que se estaba dando en demasiada caña y entonces está separado y está mucho mejor. Entonces bueno, voy a empezar por la idea que tengo de lo que quiero hacer para que vosotros me escribáis en los comentarios qué os parece y cómo podemos enfocarnos. La primera idea sería, una de las opciones que tengo es hacer, aparte de los blogs, que es lo que los vídeos que iba subiendo hasta ahora, que vamos por el 28 va a ser, me gustaría hacer por un lado blogs, no semanales sino cuando pueda porque a partir de ahora me vienen exámenes y demás, entonces igual tengo que alargarnos un poco más. Y luego, aparte, porque como la mayoría de los que me seguís, sois del mundo del pájaro, hacen un resumen semanal que puedo hacer todas las semanas de la vida. Entonces tendríamos por un lado los resumens semanales, empezaríamos si el siguiente vídeo con el 1 y luego por otro lado si veríamos con el blog, para también esto de comentaros un poco de los perros y demás y digamos que esa parte, algo de los pájaros también, meterlo ahí. Pero luego hacer un específico solo del aviario. Entonces ahí sí que podría hacerlo todas las semanas y bueno, habría más contenido, aunque sería más repetitivo, porque tampoco va a haber mucha variación, sobre todo en cuanto terminen estos y estos que están aquí. Y eso, pero bueno, si queréis, esa es una opción que pueda haber. Si no, es seguir con blogs e ir contándoos pues un día pájaros, otro día perros y otro día pues otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, esa es una opción. Y ahora vamos con las noticias. Tengo dos, una buena, otra que es una cosa así trascendental y otra que es mala. La buena que tenemos ciento, ciento un seguidores ya, que está genial. Sé que, bueno, muchos son amigos míos que a base de darles la vara me están siguiendo y demás, pero otros habéis llegado últimamente y estáis dando un montón de apoyo en los comentarios y demás y la verdad que estoy encantado con eso. Así que ciento un seguidores ya, que está genial y pues nada, espero que os sigamos creciendo. La otra trascendental, que bueno, compré, bueno, ya me estaréis viendo más iluminado, compré ahora un foco de luz para poneros típico, bueno, os lo voy a enseñar. ¿Veis? Pues eso, es un foco típico de los fotógrafos, pues para ya que estamos haciendo pájaros de color o los perros o tal, que se vea mejor. Entonces, aproveché el Black Friday y tenemos ahora mejor iluminación. Y la mala, que bueno, tampoco sabía si contarla o no, pero al final todos los que estáis de los pájaros sabéis cómo es esto, cualquiera que tenga animales también lo sabe. Y es sobre el vídeo del papillero que os voy a dejar por ahí arriba en algún lado, que no va a seguir habiendo papillero. Entonces, es una pena. Tampoco sabía si, eso, sin contarlo o no, porque dices, ¿para qué? Pero, pero al final es algo que lo que estamos expuestos a diario, que tiene animales, tiene problemas con ellos. Entonces, qué es lo que hay. Y la verdad que es una pena porque la había cogido, o bien que no soy tampoco como de, de encariñarme, que no quiere decir que no les tenga cariño a todos los animales que tengo y los quiera como los demás. Pero sí que es verdad que no, tampoco soy muy trato, sobre todo con los pájaros que son más frágiles y tienes menos capacidad de, de, de reacción, veterinarios o demás, que no soy muy, trato es en no ser muy aprensivo. Pero bueno, la verdad que con el papillero este llevábamos cinco años o así que no hacía un papillero, era el, eso, el segundo que hacía, y lo estaba, lo estaba llevando muy bien, el pajarín iba creciendo, estaba precioso, pero era así como, precisamente como, no sé si lo veréis ahí abajo, que si me pongo aquí creo, como la, la ambrita que tengo ahí que me gustó tanto, que claro, cuando te di cuenta que creí que iba a ser albino, como, la madre que tengo aquí, de los, de los fishers, pero de repente empecé a echar por un mamarín ya, la frente roja y, cada día me estaba gustando más. Entonces, la verdad que, que ha sido una p***. Así que nada, eso era la otra mala noticia, tampoco tenía mucho humor de esta semana de, de subir vídeos y demás, pero bueno, es que, bueno, tampoco va a dejar de subir vídeos, por eso lo cuento y, y además, y, 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 es una pena. Pero es lo que haces, o sea, de todos los que acabamos con estos ya, o sea, bueno, lo que decís, siempre es el que se va a morir o este el pájaro que más cariño tienes, o el que más ideas tienes para criar con él, el favorito siempre va a ser el que va a pasar algo, así que, les toqué, pero bueno, entonces nada, eso era lo que quería hacer en este vídeo, este será el primero que suba, y luego subiré los otros, en función de lo que me digáis, subiré los otros dos, me seguiré haciendo los que tengo que hacer por aquí, el resumen del aviario, y luego tendremos para el vlog, entonces, pues nada, ya nos veremos en los siguientes vídeos, que espero que vayan esta semana, y lo de hecho a partir de ahora igual no puedo hacer más, porque, bueno, con el tema de exámenes y la universidad y todo esto, y creo que no tiene para tanto, así que, así que nada, no me voy a decir que espero que os haya gustado, porque tampoco he contado mucho, pero, bueno, que espero que me pongáis por menos en los comentarios, si queréis una cosa o la otra, y nada, empezar desde ahí, así que nada, nos vemos en el próximo, adiós.